La cultura wixárika, ya los ancianos cuando hubo la reunión en el quemado le dijeron si se acaba Birikuta es el fin de la cultura wixárika, queremos preguntarle a Calderón si él va a petrugar esa decisión política que va a cambiar la historia de este país y la historia espiritual del mundo. Birikuta es un símbolo, Birikuta es el santuario natural por excelencia de nuestro país un santuario natural no tiene dueño, un santuario natural no es como una iglesia o es un lugar que tiene unas paredes, sino por eso también es importante porque es de las pocas referencias que tenemos contemporáneamente un lugar en donde la espiritualidad se puede concentrar independiente de las religiones manipuladas en la historia y eso es lo que hace también que la cultura wixárika esté totalmente viva los hermanos wixárikas van ahí a aprender y le preguntan al sagrado Kikuri y el sagrado Kikuri les contesta directamente, la planta les habla y eso hace que cada una de las personas que van a Birikuta tenga una experiencia personal y la asume a la mitología en ese sentido es una cultura que tiene una mitología viva y que nos puede hacer partícipes a todos, no solo a los wixárikas todos aquellos que vayamos, consultemos a la universidad natural vamos a encontrar conocimiento y vamos a encontrar el conocimiento de lo espiritual de lo profundo, de lo importante, de lo trascendente, de lo natural de lo que si nos hace humanos, de lo que nos hace personas si no nos hace máquinas o corporativistas o seres que solo saben producir dinero a través de sus cámaras, a través de sus grabadoras también hacemos un llamado a la conciencia humana de todos los políticos de este país principalmente que se están haciendo responsables del asesinato de una cultura y también en todo el mundo en América Latina, Birikuta se vuelve un símbolo de toda la vencación a toda la tierra que se está llevando a cabo en toda América Latina y lo más seguro es que todo el mundo si no hubiera reacciones como las que hay en todo el mundo en este momento tiene que cambiar ese criterio y esto es una puerta espiritual es una puerta de conciencia ya no podemos permanecer como personas pensando que el dinero, el corporativismo y que el egoísmo humano es el medio para conseguir las cosas hay una tradición que debemos de detener y esto es un símbolo para la conciencia de las personas lo que está pasando en Birikuta tiene que ser detenido pero por la fuerza de todos nosotros, por la unión de todos nosotros también la vigencia y la presencia de los pueblos originales por más que los pueblos originales son tan fuertes que han sobrevivido 500 o más años de vejación y de apartamiento y de olvido sus raíces son tan fuertes y tan profundas que tenemos también que agradecer mucho que hasta la fecha hayan resistido porque son el único ejemplo que como sociedad contemporánea nosotros tenemos para organizarnos de otra manera para reconocer otros valores distintos como personas ya estamos cansados de acabarnos el mundo por el dinero, por la obsesión nada más del capitalismo ciego no es político esto esto va mucho más allá de la política esto es humano, esto es espiritual y es un llamado muy consciente a las autoridades yo voy un poquito más allá no es el gobierno mexicano en este caso quien tiene que actuar porque ya no hay tiempo es Felipe Calderón el que tiene que decir esto no va a suceder tiene que ser un edicto presidencial y le preguntamos desde aquí ¿quiere pasar a la historia como el que salvó a una cultura de más de 8000 años de tradición? ¿o quiere ser el que pasa a la historia como el que asesina a una cultura tan importante que está simbolizando cientos de culturas en toda Latinoamérica y en todo el mundo que han sido aplastadas por la fuerza del capitalismo y la ceguera indolente de aquellas personas que sabiendo que tienen el poder y la posibilidad de cambiar la historia no lo hacen entonces es muy importante que estén aquí todas y todos ustedes porque no solo están haciendo su trabajo igual que nosotros que además están haciendo nuestro trabajo de tocar y de venir y hacer la música que es lo que sabemos hacer estamos aquí en la organización estamos en la gestión y nos estamos poniendo todos la camiseta como espero que lo hagan todas y todos ustedes como seres humanos más allá del trabajo que están llevando a cabo que también es muy importante que lo hagan llegar a todas y todos nos poblamos el mundo suena megalómano no queremos ser megalómanos al revés queremos fijarnos en lo pequeño queremos fijarnos en lo humano en lo cálido en lo cercano en lo lento pero si esto también puede suceder a este nivel y la célula puede crecer de una manera exponencial también hay que aprovecharlo entonces todas y todos ustedes son comisionados para la información a nivel informativo pero también a nivel humano muchas gracias